Madrid, 21, Europa Press, un motín registrado este viernes en la cárcel de Tela, en Honduras, ha dejado al menos 20 muertos por heridas con armas de fuego, según han informado varios medios locales. Las autoridades hondureñas no han proporcionado, hasta el momento, información oficial de lo sucedido, pero el comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA, Ramón Mascoto, ha confirmado de forma preliminar el saldo de tres víctimas en el canal de noticias HCH. Algunas imágenes filtradas en redes sociales muestran cuatro cuerpos sin vida. En este sentido, Mascoto ha especificado que no se conocen las causas del motín. El suceso ha tenido lugar horas después de que FUSINA haya tomado el control de las cárceles de máxima seguridad del país, pero el centro penitenciario de Tela no estaba involucrado en este proceso de intervención.